Y él también conquistó el K2, una de las cimas más difíciles del mundo, nada más que no lo hizo como alpinista, sino pues ya lo está usted viendo en parapente. Hicieron historia al ser los primeros en sobrevolar la segunda montaña más alta de todo el mundo. Alcanzaron los más de 7,500 metros de altura. Este par de aventureros han conseguido esta travesía desde hace varios meses, en los que pusieron a prueba su capacidad para alcanzar este increíble, increíble ascenso. ¡Qué imágenes, qué belleza! Ya vuelvo.